Es hora de decir, ya basta. Aquí estamos, el escenario está puesto para nuestro nuevo programa de la libre lucha, la lucha libre. La semana pasada estuvimos en el Monumento a la Revolución y hoy en el Museo Nacional de Antropología, un símbolo de nuestra historia, de nuestras luchas, de los pueblos de México, de Mesoamérica y de toda la región y que también nos recuerda todos los días lo que es ser mexicano, abrevar de estas grandes culturas. Le agradecemos mucho a Antonio Saborit, el director aquí del Museo Nacional de Antropología, por abrir las puertas y hoy tenemos una invitada de lujo. Va a subir al ring, vamos a discutir y debatir con nadie menos que Tatiana Cloutier, quien ordenó la campaña electoral de Andrés Manuel Salvador en 2018. Ha sido diputada federal dos veces secretaria de Economía, una gran tuitera y figura pública, la tía Tatis, ya la conocen, a ver, ya anda por aquí yo creo, la vamos a buscar. ¿Te gusta que te diga la tía Tatis o ya no tanto? No, no, te he tenido problema. Hermosa persona, Tatiana Cloutier, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, feliz de estar aquí y poder platicar contigo, Juan. Pues un, bueno, me gustó. Mira, ¿qué piensas de este espacio? Este se fundó en 1964, el Museo Nacional de Antropología, obra del gran arquitecto Pedro Ramírez. Pues mira, primero que nada me parece así como magnánime, desde que entramos y ves la esplanada allá afuera, la bandera de México, te emocionas. Y luego entrar aquí y ver esto, qué bárbaro. Yo creo que cada pedazo y cada pieza tiene un rincón arquitectónico especial, pero sobre todo lo que vas encontrando en cada una de sus salas, ¿no? Sí, es hermoso este espacio. Pero a ver, la tierra, tú vienes de Nuevo León. Ajá. Luego tus compatriotas reniegan en el sur del país que va a poner, a ver, Gabriel y Cuadrín. Ajá. Este, el mismo Ramírez Rodríguez Calderón ha hablado del norte y del sur. Vamos a ver una cosa. Primero, no me compares con Cuadrín. ¡Oígame! No, caballero. ¡Oígame! Discúlpeme. Sentí que me ahogaba, oígame. Yo creo que hay algo que ha pasado mucho a lo largo del tiempo. Y creo que esto se debe mucho a la falta de conocimiento de la riqueza que el sur de este país nos ha dado. Y no solamente en términos aislados. Lo voy a hablar de lo profundo. Las raíces mexicanas, las raíces de nuestros ancestros nos han dado. Una riqueza como país. Que lo tienes, lo ves en los textiles, lo ves en todo esto que están ahorita encontrando a lo largo y a lo ancho del trail maya. Que se está enriqueciendo porque ya teníamos toda la parte antropológica. Y no digamos en la parte cultural y en la parte alimentaria. Tienes tú todos estos guisos. No es en vano que la comida mexicana esté de moda en el mundo. Y no creo que esté de moda por ahorita, sino porque se está descubriendo lo profundo y lo rico que es nuestra propia cocina. Sí, yo no te comparaba con Gabriel Cuadre. No me tomes mal. Él es diputado aquí mío del Distrito 23. No, no, no lo puedo ver ni en pintura. Pero lo que dijo Cuadre es que México sería mejor sin el sur. Y tú me estás contestando. Y hay personas. Yo te lo puedo decir. El gobernador de Nueva León, el bronco, también decía algo similar en su momento. Hay que ponerlo en perspectiva y poder entender. Primero que nada, cuando eres intolerante a cualquier situación, es decir, donde tú piensas que tú eres mejor que el resto, estamos en un problema. Es uno de los grandes logros de Andrés Famuel, ¿verdad? Que él logró integrar al país. Alguien que viene del sur, que muchos descalifican justo porque vive el Tabasco. Él logró también conquistar al norte. Esto es algo fantástico. Yo creo que más que conquistar o no es lograr como tender estas líneas de comunicación inexistentes que existían o invisibles y las hizo visibles. Y creo que esta es una riqueza inigualable. Pues bienvenida, queridísima Tatiana, a este hermoso espacio. Ahorita vamos a ir a nuestras siguientes secciones. En la primera, te vamos a poner contra las cuerdas aquí a Tatiana a ver qué secretos le sacamos aquí. Ahorita nos vemos por allá. Entonces, Tatiana, cuéntame de tu infancia. Desde niña, ¿te diste cuenta que tus papás estaban metidos en la política? ¿O cuándo te diste cuenta que la política era la vida? La verdad, no, 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 no fue así o no, como política hasta mucho más grande. ¿Sí? Sí, de niños, ¿qué era? Para mí era como lo cotidiano, salíamos a comer con mis papás y cuando salíamos a comer, mi papá nos llevaba como a dar la vuelta en el carro y nos paseaba por diferentes colonias y le decíamos, ¿qué andamos haciendo, papá? Y nos decía, andamos conociendo, ¿no? También, este, cuando íbamos al campo con él, este, era como una parte muy inclusiva e incluyente de nosotros en el campo y con la vida del campo. Ahí había, este, pues, el campo no solamente eran las tierras que se cosechaban, sino también ahí había, este, pues, una comunidad, una comunidad de trabajadores y trabajadoras que ahí viven. Ahí han vivido siempre o se hizo toda una comunidad. Entonces, crecimos dentro de ese mundo, no es un mundo como ajeno, no es, este, como algo que de repente apareció, apareció con la parte política partidista. Y esto fue, yo creo, vendríamos hablándolo de esta manera, como en el, cuando mi papá empieza en los organismos empresariales, todavía no políticamente con etiqueta de partido, en los organismos empresariales, en los ochentas, este, que estuvo en Coparmex, estuvo en el CC, y antes había estado en Sinaloa, en la Asociación de Agricultores, estuvo en... Como candidato a gobernador. Todavía no, 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 todo esto viene mucho después. Ya después de que dejan los organismos empresariales, decide entrar a la política partidista, porque dice que después de haber visto en las cosas, consideró que si no era a través de la conquista del poder a través del partido, no podías hacer nada. Transpórtate a 88, 6 de julio, el día del fraude, este, estabas, pongo, viendo la televisión, estabas con él, este, ¿recuerdas dónde estabas? Nosotros estábamos en Culiacán, él estaba en la Ciudad de México, fuimos muchos y estábamos en Culiacán, algunos cuidando casilla, otros, este, con mi mamá, otros, este, a la espera, pero estábamos, me tocó, este, personalmente estar en casa, yo no cuidé casilla. ¿Qué fue el sentimiento, el pensamiento que tuviste a las 11 de la noche cuando ya empezaron a sentir el fraude? No, fue todo el día, porque, digo, estábamos, si estás oyendo, este, lo que pasaba a lo largo del día y todo lo demás, donde estás oyendo, que se robaron una casilla, que se llevaron a no sé quién, que, este... Mataron a los colegas de Cuauhtémoc. ¿No el día de? El día antes. Vamos hablando, pero te estoy hablando el día de, si el día de que matan al brazo derecho de Cuauhtémoc, si no me recuerdo, fueron como dos días antes, y entonces empezó a tensarse la cosa. Y cuando digo se empezó a tensar, se empezó a sentirse un ambiente mucho más denso al interior de la familia y mi mamá, sobre todo, poniéndose nerviosa porque diciendo, bueno, ¿qué va a pasar o qué? ¿Tú tenías temor por tu padre que le pudiera pasar algo ese día? Híjole, te lo voy a poner de esta manera. No nos enseñó a tener, a vivir con pensamientos de miedo. Entonces, todavía no oímos que había pasado algo, veíamos a mi mamá nerviosa, y te diría que el tema del ponerme nerviosa fue posterior. Cuando pasa el día de la elección, cuando vemos las manifestaciones, cuando vemos este grupo de gente que se empieza a juntar entre Cuauhtémoc, o bueno, entre el PAN y el Frente de aquel entonces, y empezamos a ver esta situación de que venía, bueno, y cuando salen en la noche con doña Rosario afuera de gobernación, ahí como que se empieza a poner un poco más, este, más, tendría la palabra, como más tenebroso todo, ¿no? Porque le espera y empiezas a ver ahora sí que se cayó el sistema y que si se cayó... Pero tú, ¿tú qué sentías, Tatiana? O sea, ¿qué? Porque no estabas tú en la política todavía. No, pues... Eras tu hija y este... Por eso te digo, ¿cuándo sentí miedo? Porque ahí era como un chin todavía entre enojo, entre otra vez lo mismo, etcétera. A cuando ya hay el pensamiento este de temor de que algo pudiera pasar, fue cuando van afuera de Bellas Artes y ves que lo encañonan. Claro. Ahí es cuando el pensamiento este de decir, ah, caray, estos se animan a todo, es cuando empieza el sentimiento posible de temor. El nuevo gobierno, Andrés Manuel, lo coopera a ti, lo coopera también, invita a trabajar a, este, a Lazarito Cárdenas Patel, ¿no? También a Julio Sierra Rivara, hijo, este, la nueva generación hijos de las personas que dieron estas luchas tan, este, duras, en los ochentas y los noventas. Entonces, este, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, ¿tú sientes que, este, fue un tributo a tu padre esta incorporación tuya? De ninguna manera, primero que nada, digo, tengo 50, voy a cumplir 59 años. Este, yo me incorporo, digo, mi papá murió en el 89. No creo que Andrés Manuel tenga ningún, este, el presidente de la república tenga ninguna cosa que pagar, ni ninguna cuenta que pasarle a nadie. No hay vinculación. Termónicamente, ser gesto histórico es importante, ¿no? Sería, fíjate, de aceptártelo. Sería, primero que nada, no valorar mi trabajo y jamás lo aceptaría como tal. Y por otro lado, este, no sé cuáles fueron las condiciones con Lázaro. No sé cuáles fueron las condiciones con Julio. La verdad es que, este, ni me comparo, ni lo veo en un esquema así. Yo creo que habría que preguntarle al presidente. Claro, hombre, yo sí lo veo como un gesto histórico de recuperar, obviamente, personas con absolutas trayectorias propias, pero también es un simbolismo muy profundo. En la licenciatura, tú estudiaste letras, inglesas. We can do the rest of the interview in English if you want, or no? Well, if we do it, we're going to get in trouble. When you were secretary of the economy and you talked to the team of Biden, did you speak to them in English or in Spanish? Most of the time we speak in English and there were some times that they told us that we needed to speak in Spanish because there was going to be a translation because they were going to be speaking in English and they were going to be heading a translation. And do they respect the López Obrador administration? Totalmente. ¿Respetan realmente este gobierno o están buscando siempre darle la vuelta? ¿Qué viste como secretaria? Es que habría que verlo de dos maneras. Una cosa es si lo puntualizamos en la administración y otra cosa es en Estados Unidos, porque lo puedo poner como en dos campos. ¿A qué me refiero con esto? La manera en que me tocó a mí trabajar y verlo es a la hora que el presidente siempre estuvo ahí, hubo un respeto, hubo acuerdos y se caminó. Y que hay que entender también cuando hablamos de los americanos, ¿no? Y te incluyo. No, no, no. Exacto. Ya me está todo loco Juan Molino, por favor. Juanito. Ya no sé yo lo acrope. No importa, Juanito. Pero vamos viéndolo en este contexto. Es, o sea, somos países vecinos, somos países que tenemos, voy a decir, objetivos comunes y luchas no comunes, sino competencias. Sí. Y a la hora de hablar de competencias estaríamos hablando, por ejemplo, en todo el mundo agrícola, y me voy a referir ahí, sí, cuando mi papá, estábamos nosotros chicos, yo me acuerdo que había los de Miami, pues el pleito con el tomate, la helada y todo eso. Y desde entonces había pleitos. No era que el presidente de Estados Unidos estuviera peleando con el presidente de México, es, sí, hay competencia en ciertos productos. Ahorita tenemos la competencia con las berries, tenemos la competencia con el pepino, tenemos la competencia con ciertas cosas, y entonces te vas embroncando en ese tipo de cosas. Pero no se pusieron pesados en alguna de las reuniones, a ver, así como a golpear la mesa. No, 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 no. Yo los conozco, ¿sabes? Sí se ponen duros, ¿sabes? Te voy a decir, con Mary, digo con Mary, con Catherine Tai, que fue la embajadora Tai, hubo una situación en que se quiso poner fuerte o dura y querernos imponer algo, y yo le dije, a ver, ¿me perdonas? O sea, el mostrar el poderío, o ser de un país económicamente más poderoso para hablarlo correctamente, no quiere decir que nos hablas así. A México se le respeta y nos hablamos entre iguales. Y ahí se acabó y empezamos a practicar. Así tal cual, en plena reunión, le llamaste la atención. Así es, digo a mí mismo. Y tuvo que tragarse alivio y agua, eh, ya estamos con un gobierno diferente. Como estábamos con el COVID y estábamos en pantalla, no sé qué se traga en esos momentos, ¿no? Oye, pero te saliste muy, este, repentinamente, ¿no? Bueno, todo repentinamente, ¿para quién? O sea, ¿por qué repentinamente cuando se hace público? Sin embargo, es una conversación que platicamos con el presidente dos meses antes, el presidente yo le comenté desde julio, agosto, 7 de octubre, Oscar, dos meses y algunos días, yo creo dos meses, una semana, donde yo le platiqué que me parecía que el tiempo mío de la aportación y de poder sumar a la velocidad que se requería para dar resultados que él tenía o que él tiene en mente, ya estaban agotados. ¿Te metió el pie alguien? Dijiste algo, ay, monosalista. Voy a decir algo aquí. El asumir que alguien me mete el pie es jugar a la víctima, y no soy víctima de nadie ni de las circunstancias. A lo mejor podría yo ponerlo de una manera responsable y decir, no pude brincar ese obstáculo con la agilidad que lo debí brincar. Porque si hablaste una jaurilla. No, este, en Palacio, que había... Te voy a decir, y no lo dije en Palacio, porque no está así. Y es una cuestión en un sentido figurado y no me gustaría ni siquiera volver al momento, porque no quiero abrir una polémica al respecto. Lo que sí te digo que hay, sí, hay circunstancias o a veces momentos en donde la percepción o la información, y eso es en el punto en que decía, es, no se muestra con la misma claridad con la que se muestra... Claro. ...o con la que a veces se debería demostrar. Es como que yo te quiera decir, aquí tenemos atrás de nosotros, no sé cómo se llama este mural, está precioso, y podríamos decir, si hacen un close-up con la cámara, en la cámara podrías ver algunos que yo de entrada te digo nomás, me gusta o no me gusta, le hacemos el close-up o no, y entonces vemos esas distintas, y a eso es a lo que yo me refiero. Muy bien, querida Tatiana. Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir a la tercera cuerda para proyectar hacia el futuro, reflexionando sobre nuestra historia. Sigan con nosotros a esta muy especial entrevista exclusiva con la muy querida Tatiana Cloutes. Valores, compiéndote y jorilí, hay unos pueblos de la grandeza de su patada mexicana. Pues aquí estamos en el hermoso mural de Tamayo sobre la dualidad. Precioso, la verdad es que se te queda así como sin palabras en el colorido, en lo que significa y en la belleza, y de un hombre de esa edad, vamos a decir, la visión que tuvo para poder pintar y dejar plasmadas tantas bellezas. De los grandes artistas mexicanos, aquí tenemos el sol, la luna, la serpiente, el jaguar, la lucha, la lucha libre por la historia, por el futuro de México. ¿Cuáles son rápidamente los logros más importantes que hemos logrado? Me gusta sentirme parte de la Cuarta Transformación, no he ocupado ningún cargo en el gobierno, pero es una conquista del pueblo. ¿Qué es lo que se ha logrado? Dos, tres cosas que son para la historia. Para mí de las cosas para la historia tiene que ver con empezar a caminar al cierre de la brecha de la desigualdad. Y cuando digo cierre, estoy diciendo que le acortaron puntos. Vamos a ponerlo así muy claramente, el tema de la reforma laboral. Una reforma que por 30 años nadie la había logrado, y es el presidente Andrés Manuel, junto con el Congreso, quien logra esta reforma laboral para dar libertad sindical en la elección de los propios liderazgos en el sindicato. Por otro lado, otro punto importantísimo, las modificaciones a los propios salarios mínimos para ir acortando este esquema que históricamente ha habido, y esto no quiere decir que no exista un problema todavía en la capacidad de compra, pero se ha acortado y se ha subido el salario mínimo de una manera muy importante. Otra de las cosas, la reforma que incluye para la no subcontratación y el pago de las ganancias anuales de la empresa. Que esto, si lo ponemos en dos vertientes, y lo llevaría yo al estudio que presentaba el otro día Gerardo Esquivel, donde hablaba de la importancia que tiene como la pobreza laboral se ha disminuido, y ya en términos generales, el propio Coneval presentará o está presentando números donde el Inegi dice que la población en términos de pobreza está disminuida en 5 millones. Oye Tatiana, pero es que hablas como un comunista. Nos va a regañar aquí Javier de la Torre, Ricardo Salmi, despliego. ¿Quieres que explote el universo? Fíjate nomás, el tema más capitalista es acabar con la pobreza. Es el tema más capitalista que podamos pensar. Si les molesta que se empiece a disminuir el tema de la pobreza, andamos en problemas. Porque a lo que se debe llegar es a que todos tengamos una capacidad creadora, una capacidad... Es más, por mucho tiempo el mercado, el mercado interno, no se había movido de la manera que se ha movido hoy en día. Y esto lo ven, lo ven los propios dueños de los negocios, porque el consumo interno se ha movido de una manera importante. Y esto mueve la economía. Entonces, deberían de estar contentos por ello, en lugar de estarlo hablando en contra. Coincido contigo. Ahora, tú también has sido crítica de algunos puntos. Cuando eras diputada federal, votaste en contra, no sé si en las dos rondas, pero me acuerdo muy bien la primera, en contra de la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Y luego la Suprema Corte resolvió, finalmente, a favor de esa posición tuya originalmente. ¿Sigue sosteniendo esa postura? ¿Te da preocupación tanto empodramiento de los militares? Te voy a decir, y con el tema, sí, para mí es algo, un punto claro, y así lo puse y no tendría por qué cambiar de parecer. Me parece que el mando de la propia Guardia Nacional no tiene que ser un mando militar. Creo que la propia Rosa Isela ha hecho un trabajo bastante importante y bastante significativo. Y entro en una confusión personal, que creo que es a la que entramos muchos mexicanos y mexicanas. Estamos en una situación, porque así ha venido, no es una cosa que se gesta con Andrés Manuel presidente, sino se viene gestando y como palomita brota con la llegada de Felipe Calderón, al haber puesto a García Luna y con todo esto de García Luna que tenemos hoy vislumbrado en la sociedad. Y que vemos su vinculación con el crimen organizado. ¿Qué digo? Es, hay una realidad en donde, cómo se atiende el tema del crimen organizado. Y creo que aquí es una dualidad que tenemos de sentimientos encontrados como mexicanos. Por un lado, todos quieren que venga el ejército a resolver el problema, pero nadie quiere al ejército. Entonces, es una contradicción mental. No la tengo resuelta. Pues aquí estamos en medio de esa dualidad constante. No la tengo resuelta como tal, sin embargo la veo y todos los días me pregunto, ¿qué sí creo que es importante? Y aquí lo decía yo desde que votamos aquí, a mí me parece, y entendiendo que hay municipios donde la policía fue tomada o el crimen organizado, creo enormemente en la policía local. Cuando hablo de la policía local, los delitos del fuero común tienen que ser atendidos, según Tatiana, ¿sí? Por una policía ordinaria en términos municipales. Y eso creo porque, si lo vemos en los delitos que están apareciendo como principales, hay tres. Uno de los delitos principales que aparece es el robo, el robo cotidiano en autobuses. ¡Es un asalto, cabrones! ¡No se mueven, no se mueven! A ver, ayúdenme a bajar a estos hijos de la ch... ¡Bárame! ¿A quién le compete el robo en autobús? Pues al gobernador o a la gobernadora y a los alcaldes. El otro es el tema de sentirse inseguro en la calle. ¿A quién le toca atenderte en la calle? ¿Al municipio? ¿Social Galvez, es un fenómeno superficial o representa realmente un ariete que podría romper con la hegemonía de Morena? Voy a ponerlo en una dimensión del primero. Creo que la oposición no había tenido algo que pegara. Vamos a ponerlo así. Y se estuvo viendo por todo a lo largo de los años del gobierno de Andrés Manuel cómo encontrar una fisura para entrar y que la guagoteara. Hubo dos momentos en que encontraron eventos. Uno de ellos fue el tema de las marchas de los feminicidios y todo este tema, que repito, es un tema no federal, pero se lo quisieron federalizar al presidente y permeó. Y por otro lado estuvo el tema del INE, que permeó en su momento y luego entendieron o se entendió una parte. Entonces, creo que con esos dos se envalentonaron, por llamarlo de alguna manera, y entra el fenómeno Xochitl, voy a ponerlo así. Sí creo que en la clase media, en esta parte de quienes han estado asustados a lo largo de estos años por Andrés Manuel o por el gobierno del presidente López Obrador y todo este rollo que hacen al respecto de lo que no es y no conocen como el comunismo de los libros, como que empiezan a encontrar una luz de esperanza para decir, a lo mejor podemos competir. Me parece que no hay nunca que tomarse ventajas de ningún tipo ni echarse... Fíjate que estoy de acuerdo contigo, yo no coincido con Xochitl Galvez, me parece alguien que tiene una visión muy conservadora. Pero yo siento que México necesita una oposición fuerte. Totalmente. Y yo no creo que tampoco conviene que todos estemos simplemente insultando, atacando a la persona. Pues qué bueno que la oposición tiene a alguien con quien se puede contrastar posiciones. Totalmente. Eso siempre es sano para cualquier país, especialmente para una democracia. Así es, así es. Entonces, ¿te hubiera gustado ser candidata a Nuevo León? No, lo dije que no. Lo dije clarísimamente. Lo platiqué con quienes había, lo platiqué con Mario Delgado, éramos vecinos de Curú. Lo platiqué con Mario, lo platiqué con quien me mandó. Pero te invitaron. O sea, sí se formalizó la invitación y tú dijiste que no, porque hay otras versiones. No, me invitaron en el mes de julio. Yo dije que no tenía interés en competir. Así es. ¿Te gustaría eventualmente gobernar tu estado? Te van a decir aquí, se enojan, que cuál es mi estado, porque en Nuevo León me dicen que soy de Nuevo León. Cualquiera de los dos, pues bueno, regresa tu... Yo te digo de esta manera, John. Yo creo que siempre servirte en el lugar donde uno es más útil, siempre es un gusto, siempre es un placer. Y uno tiene que entender que como seres humanos tenemos como varios pilares para que nuestras vidas funcionen. Y si los pilares están acomodados de tal manera que pueda funcionar y está uno listo para dar el paso, lo da. Y si no, no. Que te digo, Samuel García, ¿cuál es tu reacción emotiva inmediatamente? Ay, Samuel. Sí, esa. ¿Qué recomendación le darías a Samuel García para que no hiciera tanto daño, que hiciera mejor gobernador? No, ¿qué te digo? No creo que la... Primero, la gente cuando no te pide consejos no le gusta que les des. Los consejos no sirven. ¿Qué te diría yo que hay que ver en el estado de Nuevo León, no? Hay que ver... Y me encantó porque lo aprendí el otro día. No lo aprendí, lo escuché con mucho ahínco en Coahuila. No es lo mismo crecimiento que desarrollo y no hay que perder eso de vista. Sí, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué no pudo ganar Morena con otra candidata en 2021? Fue, ¿no? La elección estatal porque ha arrasado el país y solamente hay pequeños huecos. Hay que verlo de esta manera. México es diverso. Tenemos una pluralidad importante. Y ahí, cuando estamos hablando, la militancia de Morena no se sintió representada. Se sintió con una imposición de alguien que viene del PRI. Y no solamente del PRI, porque van a decir, tú vienes del PAN. Yo dejé el PAN en 2005. Pero inclusive, el propio esposo de la señora Clara, todavía... Abel Guerra. Abel Guerra todavía decía, no sé si todavía lo tenga en su Twitter, para las fechas que yo estaba en Secretaría de Economía, todavía decía PRIista. O sea, decía PRI en su Twitter. Entonces, yo digo, ganar por ganar. Es como dicen, ganar la posición y perder la solidez del proyecto. No se puede y la gente se sintió traicionada. En 2005, tú renunciaste al PAN. Así es. En la presidencia del partido en manos de Manuel Espino, ahora ya colega de la 4T, diciendo que justamente el PAN había perdido su espíritu fundacional, democrático, de principios. ¿Existe el mismo riesgo en Morena? Aquí yo no soy de Morena. Yo, como les di, yo no pertenezco al partido. Ustedes lo fundaron, ustedes son los que tienen el feeling de qué. ¿Qué te digo que no se tiene que perder? Y esto ni en los partidos ni en los gobiernos. No es que los mueve. Y creo que el movimiento tiene tres cosas muy importantes que dicen no mentir, no robar y no traicionar. Si cada uno de los que hoy me escucha me ve o de las que hoy me escuchan y me ven y sienten que en su municipio, que en su estado, uno de estos tres principios está siendo traicionado, la respuesta es clara. Pero yo no tengo la respuesta. Claro, va a que ser congruentes. Eso es muy importante. Es tu ejemplo en tu familia, en tu propia lucha y lo que ofrece Morena al público. Vamos a ir a nuestro último, la última sección en que vamos a, ahora sí, poner a Tatiana Cloutier contra las cuerdas. Así que no se vayan, ya regresamos. Pues aquí seguimos con Tatiana Cloutier. A ver, algo que hayas hecho en tu vida de la cual te arrepientas. Ay, Dios. O en la política, si quieres. Para ubicar lo que tú gustes. No haberme atrevido a ser libre, a ser más libre desde antes. ¿Como mujer, como joven? Sí, en la vida. Sí. Haber aprendido a tener más libertad, a ser más libre de lo que iban a decir mucho antes de lo que lo hice. Libre soy, libre soy, el viento me abrazará. A ver, en este programa también todos nuestros invitados confiesan sus gustos fifís. Yo en el primer programa me confesé de que me gusta el vino francés. Por ejemplo, ¿a qué te gusta a ti? Yo te digo, híjole, te puedo decir de mis gustos fifís. Me gusta el marlin. ¿El caviar? No me gusta. ¿No te gusta el caviar? No me gusta el caviar. Me gusta el abulón. Creo que el abulón es un producto. Me gusta la langosta, que en la Baja California no es tan fifí y en el guerrero negro menos. Me gustan los camarones. Me gusta el quiche. ¿El champán? También. Sí, también. Pero me gusta más el vino. Te puedo decir, me gusta más el vino. No te puedo decir francés o no, porque me gusta el vino. Muy bien. Luego de la próxima vamos a brindar con un champán aquí con nuestra amiga Tatiana. Me gusta la aburrata. Ah, muy bien. Ven, pues mira. Ahí está. ¿Y qué quieres para México, querida? ¿Qué es lo que visualizas en 20 años, Nuevo León, México, para consolidar esto de la Cuarta Transformación? Para que no se quede nada más. Para mí son dos cosas que considero importantísimas. Y creo que el orden de los factores no necesariamente altera el producto, mas podría alterarlo, ¿no? El que podamos salir a caminar con libertad sin tener los temores, que es el tema seguridad. Seguridad cotidiana, voy a llamarlo así. Y esa, de alguna manera, va ligada al tema de la desigualdad. En la medida en que se cierren las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, también se abre la posibilidad de caminar con más libertad. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Pues ahí la tienes, nuestra súper invitada comunista de la Cuarta Transformación. La verdad es que ha sido un enorme gusto que haya Tatiana acompañarnos en este libre lucha, este nuevo programa que estamos buscando innovar y generar el pensamiento crítico y plural. Un último mensaje para nuestro público. El último mensaje, fíjate, que ahorita te daría, Juan. Primero que nada, me encanta el de Juan porque es Juan Pueblo. Así es. Juan Pueblo es grande. Juan Molino, campesino, rosas. Y por otro lado, esta parte, cuando estamos hablando de esto, el pensamiento crítico. Uno de los grandes, de los grandes, grandes cosas, recuerdo mucho a Maquío. Mi papá decía que su sueño era democratizar este país y que la gente estuviera politizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha politizado este país. Unos por gusto, otros por disgusto, pero todos los mexicanos, o por lo menos puedo decir que el 90% de los mexicanos están enterados de qué pasa, porque no quieren que pase con Andrés Manuel, o qué no pasa porque quieren que siga pasando con Andrés Manuel. O cuando digo Andrés Manuel, estoy hablando con el presidente y con el proyecto de la Cuarta Transformación. No se te olvide, y creo que esta es la parte poderosa, que para eso es el voto. Para votar con B chico, para votar con B grande, no te gusta, es la B grande. Te gusta, es la B chica. Pues ese es nuestro gran reto, querida Tatiana, porque más allá de quien quede de los corcholatas, lo importante es que siga la transformación desde abajo, desde la izquierda, desde el pueblo. La transformación empieza cuando nos transformamos nosotros. Así es. Así es, pues ahí estamos. Un enorme honor tenerlos, nuestro muy querido público, con nosotros en otra emisión de La Libre Lucha. Te esperamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche. Suscríbete aquí abajito, apóyennos para que este programa llegue a cada vez más vistas y cada vez más integrantes de nuestro pueblo tan hermoso de México. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete!